Ey, llamen a sus padrinos, o mejor dicho a sus hadas madrinas El que los borrata en la esquina, y variando flow y disco en bambalina La mano arriba, boom Ey, esto es el décimo señores, entre nos Los reales en la casa, en la casa los reales Dramatín, diles Estos muchachos están hablando de la calle, pero le corren al sereno Díselo, yao, que llegue fue con veneno Señor mentira, usted que habla, si sabe que no cuadra y no tiene palabra Eres como los perros, cuando siente miedo es que ladra Mejor resérvense sus cuentos y sus labias Que yo soy más popular que la escasez de perigo en la cuadra Así que agarra líricas fieles que siempre prometen Llego el que le mete candela con flow de la calle que siempre arremete Contra los incrédulos que hablan de más cuando no estoy presente Son tan inocentes que subestimaron del barrio, llegó su docente Sean inteligentes, pa' qué coño es mares que tiene la mente Pa' hablar de la gente, por eso es que cuando los pecan cincuenta les meten Pa' que sean serios, dejen sus misterios Como decía mi costilla guía, llega a poderarme fue del hemisferio Pero tranquilos, no vivan tramos pupilos, tranquilos Que aquí sobre estilo peso inteligencia como pocodrilo del Nilo Busca a tu padrino, niño, pa' que compruebe como los descosos Si les hago la finta y les tiro, crossover se ve muy ortodoxo El que es peligroso, se prende el cuaderno si solo yo toso Si usted quiere mi foto, está como loco a la bruja, yo nunca le poso No pa' lo reposo, de diez dijo es que soy esposo Así que mocoso controle su ego y tranquilo dele pa' su pozo Dramatín, diles que ellos hacen lo que hicieron miles Volverse fama loca y tirarse fotos fumando arguiles Mientras yo sigo preparando los misiles Letales como meterte en el estómago de diles Miles, personas serias, hoy conozco pocas Mientras más cara de culo tienen, suelen ser más fama loca Son como ladies que se tildan de peligrosa Pero cuando wampa esas se ponen y que nerviosa, muy penosa Pero cuando escuchan esto todos gozan Inyección intravenosa, le pondré con letras venenosa Sigue manchando la rutina y la baldosa Mientras yo hago que tu grupie en el culo sienta más mariposas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.